¡Ah, sí! Temprano al correo fui a recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anunció el corazón Hoy he visto a un amigo y me ha contado cosas de ti Una cartita me llegó diciendo que te casarás Y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Rigo, rico, rico Moviendo las caderas, así, 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 así Pero que suene, pero que suene, mami Gózalo, bózalo, bózalo, sacala a bailar Eso Vámonos, bacana a bailar Vámonos, vacina a bailar ¡Vámonos, vacina a bailar! Así Hoy temprano el correo fui a recoger carga de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anunció el corazón Hoy he visto a un amigo y me ha contado cosas de ti Una cartita me llegó diciendo que te casarás y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte de mi corazón Y la manito, y la manito, y la manito, viene arriba haciendo palma Sí, 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 sí Eso, deditos arriba, vamos ¿Dónde está el grupito más desordenado? Pa' acá oye, ajá Arriba del escenario Eso, dame un like, dame un like Vamos, chiquilla, vamos, chiquillo Ahí ¿Dónde estás? Te busco y no te lo vejo, eh, cabrón Good to meet you, eh, cabrón ¡Gracias! perina Lloro por quererte, por amarte y por desearte Lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Lloro por quererte, por amarte y por desearte Lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Rájale del cielo Rájale del cielo Rájale del cielo Esa le gustó, se notó ¡Aplausos! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra!